Hola, hoy vamos a preparar rollitos de bacon y queso con hojaldre y pistacho espero que os guste y quedaros a verlo para esta receta vamos a necesitar una banda de hojaldre queso, podéis utilizar queso de diferentes bacon, pistachos picados, un huevo, sal, perejil y pimienta ¡Vamos! la hemos estirado un poco, la hemos conseguido que en vez de rectangular fuera cuadrada y hemos puesto un poquito de harina para que no se nos pegue ya tenemos el papel vegetal debajo y vamos a poner el queso no ponemos justo en todo el hojaldre sino que vamos a dejar un pequeño marco alrededor y si por ejemplo al final me ha dado para 3 lonchas este trocito de final, he cortado las lonchas y los hemos completado vamos a poner el bacon encima ahora las tiras de bacon, así todas hemos puesto las lonchas de bacon encima tenemos el huevo que lo vamos a batir para pintar el hojaldre vamos a ponerle un poquito de sal un poquito de perejil y pimienta molida y vamos a pintar los bordes que hemos dejado para que ahora cuando enrollemos el hojaldre se pegue mejor vale, vamos ahora a enrollarlo con cuidado vale, hacemos unos cortes de unos 2 centímetros más o menos con cuidado que no se rompa y lo vamos colocando sobre la bandeja vale, una vez todos cortados vamos a pintarlo con el huevo así con todos una vez todo pintado de huevo vamos a ponerlo en el horno que está ya caliente y si queréis le podéis poner un poquito de semillas de sésamo yo le voy a poner unos poquitos de pistachos por encima y después de unos 20 minutos en el horno esta es la pinta que han quedado los rollitos de bacon y queso espero que os guste y lo podáis hacer como aperitivo si es así dale a like y suscríbete al canal gracias gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!